Un espacio público en Chapecó con el nombre de Medellín y una placa de reconocimiento para la ciudad hacen parte de las innumerables muestras de agradecimiento que el alcalde de esta ciudad brasileña le expresó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, antes de partir a Brasil. Gracias al alcalde, yo tengo el mayor alcalde del mundo, este tiene un corazón mayor que el mundo. Entre lágrimas y emotivos abrazos, ambos alcaldes reiteraron la hermandad que nació en medio del desastre, pero que desde ahora unirá a dos grandes ciudades. Estos han sido momentos muy difíciles, pero que la solidaridad del pueblo colombiano ayude a mitigar este dolor. Alcalde, siempre los vamos a llevar en el corazón, el embajador sabe, y acá estamos, acá está Medellín y somos hermanos. El embajador de Brasil en Colombia también reconoció la solidaridad y cariño con el que los paisas acogieron al pueblo brasileño. El mensaje es muy sencillo, Colombia, muchísimas gracias, muchísimas gracias de corazón. Los 50 féretros fueron recibidos este sábado en Chapecó, al sur de Brasil, con honores militares y salvas de disparos por parte de los soldados.